Me tratas como una princesa, me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Tu lado salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo El anillo pa' cuando El anillo pa' cuando Hueles como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta y si así como mueres la fruta Si sales de noche me asusta, si un mapa conoces la ruta Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Tu lado salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo El anillo pa' cuando El anillo pa' cuando No te pido nada, yo no soy regalá Ponte en eso ya Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborota El tuyo se alborota Si quieren todo eso que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca Tu lado salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo El anillo pa' cuando El anillo pa' cuando El anillo pa' cuando El anillo pa' cuando